¡Vamos! Agestuosa fue la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol en su 91 años de vida deportiva el pasado sábado por la tarde noche. El Estadio de la Revolución vistió sus mejores ganas para registrar un grupo total en su inmueble ubicado frente a la Facultad de Antología con la avenida Juárez en Torreón. Antes de la iniciación del juego entre vaqueros Laguna en calidad de anfitriores frente a los pilares de Guadaliente y de Marco Antonio Romero, fue nombrado el nuevo parco para los medios de comunicación que servirá para hacer más funcional y profesional el trabajo de los informadores. Se procedió al reconocimiento del periodista y quien encabeza una página importante de deportes dentro del siglo Torreón, Raúl Fugasti Reyes. Se hizo el lanzamiento de la bola inaugural por parte de los invitados especiales y se procedió a nombrar a cada uno de los integrantes de ambas novenas, las madrinas, decanes y patrocinadores de las casas comerciales. Vamos a dejarnos con el ambiente que se vio ese pasado sábado en el Parque de la Revolución. Raúl Fugasti Reyes. Raúl Fugasti Reyes. Raúl Fugasti Reyes. ¡Gracias! Se terminó un buen duelo entre Salvador Valdés por los laguneros y el venezolano Pedro Hernández por los futilos de Aguascalientes, comandados por Marco Antonio Romero. Este martes, miércoles y jueves estarán en el Parque de la Revolución en calidad de visitantes los Diablos Rojos del México en tres duelos. Para posteriormente, viernes, sábado y domingo harán lo propio el equipo de los Toros de Tijuana. Y Burgami, son los tres peloteros nuevos de Aguascalientes que la temporada pasada, una de las mejores ofensivas que tuvo la Liga Mijana de Béisbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!